Atlético Nacional ya sabe en qué fechas le tocará jugar por Copa Libertadores. Los verdolagas llegan a la Copa consagrados en la Liga Betplay de segundos y pretenderán llegar a la fase de grupos. Los de Medellín deberán esperar el resultado entre César Vallejos de Perú y Olimpia de Paraguay. Los encuentros del Verde Paisa tendrán lugar el 24 de febrero en la ida, y para la vuelta se anunció que será el 3 de marzo en el Atanasio Girardot. Los dirigidos por Alejandro Restrepo han sufrido varias bajas en defensa, aún no cuentan con la presencia de Emanuel Oliveira por su contagio reciente, pero se espera que vuelva pronto a las canchas. Además, perdieron a Juan David Cabal por una lesión que inicialmente habría sido delicada. El periodista Roberto Urrea se refirió de esta manera, el esguince de ligamento colateral medial del defensa Juan David Cabal sería grado 1, lo que le daría una incapacidad inicial entre 3 o 4 semanas. Igualmente, el defensa Cristian Castro de Benis mostró apoyo a su compañero. Cabal, estamos muy tristes por él, por lo que venía haciendo, porque venía haciendo las cosas muy bien. Bueno, ahora le tocó esa lesión, yo creo que todos lo respaldamos y él tiene nuestro apoyo y yo sé que se va a recuperar muy pronto para que vuelva a estar con nosotros. Al haber pocas defensas en Nacional, Castro iría de titular junto a Felipe Aguilar en el centro del equipo antioqueño. En rueda de prensa, el defensa proveniente de Boavista se despachó en elogios con Felipe Aguilar y habló de la situación actual del equipo en la parte defensiva. Yo le pregunto mucho a él por toda la experiencia que él tiene y en todos los juegos lo demuestra. Entonces yo creo que en esa parte acoger todas las enseñanzas que él me dé y poder demostrarla con mucha tranquilidad, con mucho profesionalismo en el terreno de juego. Quizás ahora podemos estar solamente Aguilar y mi persona. El que esté, sé que el que le llegue la oportunidad lo va a tomar de la mejor manera y lo va a asumir con mucho profesionalismo. Por otro lado, respecto al retorno de Giovanni Moreno al fútbol colombiano, este no ha tenido el mejor inicio de temporada con Atlético Nacional. El flaco llegó a un acuerdo con el verde para esta temporada, pero en los partidos que ha disputado se le ha visto fuera de forma e impreciso con el balón, por lo que ha empezado a ser criticado en las redes sociales. Sobre el tema habló Magneli Torres, referente del Rey de Copas, estas fueron sus palabras. Y lo del flaco Moreno, yo también quería decir que sí, se le nota la calidad, la técnica, porque eso es algo que realmente no se olvida y ni se pierde muy fácilmente, pero yo lo que veo es que de pronto, no sé, me parece que puede ser algo físico, pero también veo que el flaco está un poco como a veces como confiado o como pensando de que el fútbol acá no está tan rápido como lo está sintiendo. Siento que se lo come por la espalda, por un lado, por el otro y creo que es un poco más de confianza por su trayectoria y obviamente por su técnica, independiente de la parte física, pero creo que la parte técnica obviamente se le nota cuando habilita, cuando toca, cuando tiene la pelota en los pies. Finalmente, el conjunto PAI se enfrenta este viernes a Alianza Petrolera. Con cinco partidos jugados, Nacional llega de segundo en la tabla de posiciones con 10 puntos y Alianza de séptimo con ocho tantos. El delantero del equipo rival, Brian Fernández, se refirió al conjunto verdolaga de esta manera. Y bueno, el partido del viernes, difícil, rival difícil, todos sabemos lo que es Atlético Nacional. Un partido que ya el profe irá planificando en la semana, ahorita a recuperarnos. Creo que cuando se juega así tan seguido, lo más importante es llegar en óptimas condiciones físicas y aquí, bueno, aquí todos vamos a trabajar en pos de eso, en recuperarnos, en aliviar dolores. Seguramente el viernes estará al 100% para competir ante un rival muy complicado en su plaza y bueno, de Alianza yo creo que puede con sus armas ir a pelear un gran resultado de la ciudad de Medellín. Amigos, ¿cuál creen que será el resultado de este compromiso? Los leo en los comentarios. Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.